La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander lidera las acciones en San Vicente de Chucurí tras los deslizamientos de tierra y las fuertes lluvias que han afectado a la comunidad. Lamentablemente se reporta el fallecimiento de Teresa Monsalve de 86 años en el marco de esta emergencia. Desafortunadamente el fallecimiento de una mujer adulta mayor de 86 años, la pérdida de cinco viviendas que colapsaron en el casco urbano, más 15 viviendas más que se vieron afectadas, igualmente nos reportan una afectación de 10 viviendas en la parte rural, también colapsan tres puentes en la zona de vías terciarias de este municipio, se dan afectaciones por pérdida de calzadas y por movimientos en masa, tanto en vías terciarias como en vías secundarias. Entre las acciones tomadas para proteger a la población se han implementado el plan de emergencias y el plan de evacuación, así como el cierre vial preventivo en la vía Villa del Río ante el riesgo de una avenida torrencial en la quebrada Las Cruces. Especialmente una vía que comunica del municipio de San Vicente al municipio de Carmen de Chucurí. Estas son las afectaciones que tenemos, se piensa que el margen o el tope de familias afectadas en este momento está sobre las 150 familias, que es lo que iremos a determinar después de la segunda reunión en el PMU municipal. Las autoridades ordenaron la evacuación de los barrios Orocue, Camilo Torres y la bomba y se realiza un monitoreo constante mediante el sistema de alerta temprana.